En este momento le doy la bienvenida a mi querida y gran amiga, y muy popular, muy famosa, a Gabriela. ¡Ay! ¡Mi Gabriela! ¡Qué introducción, mi Leti! Y qué gusto estar aquí en tu programa de nuevo, de veras que es todo un honor. ¿Qué te puedo decir? Ay, no, 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 es un honor tenerte aquí en los estudios de Azteca, de aquí de nuestra hora con Leti. Oye, ahora vienes representando el Jerry Thon, Jerry Thon. Así es, mi Leti, ya es por octava vez, fíjate, con la pandemia pensábamos que esta fundación se nos iba a ir de las manos, y pues regresó más fuerte que nunca con el apoyo tuyo y de toda la gente que nos ayuda a llevarlo a cabo. Les invito cordialmente este noviembre 13, viene siendo domingo, las puertas abren a las 10, pero el evento empieza a las 11. Los que no saben, es una clase masiva de fitness, todos nos vamos a mover y vamos a sudar y vamos a cooperar. En lugar de pagar por la clase, lo que hacemos es llevar una donación de una lata, de una cobija, de un juguete. Nada tiene que ser nuevo, Leti. Quien quiera dar efectivo, bien, pero si no, hay mucho que donar a los niños menos agraciados en estas fiestas de sembrina. Ayudamos mucho al banco de comida. Bueno, va a estar padrísimo. Y este evento se lleva a cabo cada año, bueno, pues ahora ya vamos a empezar de nuevo este año, ¿no? Sí, padrísimo. Y qué bueno, qué lindo. Yo felicito al señor Jerry, que bueno, pues ha estado un poco delicado de salud, pero hay que hacer oración por él porque tiene un gran corazón estar ayudando a los niños más necesitados de la ciudad. Y a todos, mi Leti, a todos, a todas las razas, a todos, incluso a veces cruza la línea y va y dona en Nogales si es necesario, si alguien lo lleva, porque es un americano con un corazón sote. El evento se va a llevar a cabo en la Valencia y la Nogales Highway, hay un salón que se llama El Mesquite. Ahí va a ser el evento, puertas abiertas, familiar, va a haber comidita, el que no quiera bailar, pues póngase a comer, pero dona, visítenos. Y la gente puede traer su juguetito, cualquier cosa, chamarritas que estalla el frío. Y lo que le estorbe en el closet. Sí, 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 hay que hacer, hay que limpiar nuestros closets. No somos chiquiones, lo que sea. Lo que sea, que esté en buenas condiciones, por favor. Mandamos un fuerte abrazo a Jerry y a toda la gente que nos apoya a ustedes en este gran Jerry-thon. Usualmente él viene, él está en un procedimiento de salud ahorita, entonces, bueno, aquí estamos representándolo en grande, ¿no? Bueno, pues les deseamos mucha suerte, ahí vamos a estar apoyándolos, ahí vamos a ir a bailar o a hacer zumba o a cooperar más bien. Y pues a la zumba, que es un buen ejercicio. Y gracias a mi hora con Leti, que sin ella, pues no podríamos esparcir esta palabra, así que gracias, mi Leti, por todo lo que haces. Gracias, y para mí es un placer.